... 12 vehículos hemos dispuesto para que estén rondando las escuelas para que estén viniendo aquí a hablar con el director y le digan ¿Qué problemas hay? ¿Quién me lo está maltratando a los niños? ¿Quién me maltrata a las mamás? Y estamos coordinando con la policía para que podamos hacer vigilancia, alerta para que no me atropellen, no abusen, ni maltraten a los niños Por eso es que este plan de alerta y de seguridad en las escuelas empieza el día de hoy de la mano de la policía de la defensoría Vamos a estar con toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana Hoy tenemos 1.800 cámaras de vigilancia en las escuelas Más de 220.000 paquetes de útiles escolares Estos útiles se les va a entregar a los papás, a la mamá aquí a través de la dirección Los papás tienen que firmar recibido su paquete de útiles escolares para inicial y primaria para tomar las escuelas de Santa Cruz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!